¿Sabes quién soy yo? ¡El vampiro! ¡Ay, el del vampiro! ¡Ay, el del vampiro! ¡Ay, el del vampiro! ¡Qué quiere bailar! ¡Cumbia del vampiro! ¡Cumbia del vampiro! ¡Cumbia del vampiro! ¡Nos quiere chucar! ¡El vampiro! ¡El vampiro! ¡El ángulo! ¡Cumbia del vampiro! ¡El del saborcito! ¡Hosaná! ¡Ale, gocesa! ¡Ale, gocesa! ¡Ay, el del vampiro! ¡Ay, el del vampiro! ¡Ay, el del vampiro! ¡Qué quiere bailar! ¡Cumbia del vampiro! ¡Cumbia del vampiro! ¡Cumbia del vampiro! ¡Los quiere chucar! ¡Cumbia del vampiro! 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 ¡Cumbia del vampiro Hay que ver el vampiro Hay que ver el vampiro Hay que ver el vampiro Que quiere bailar Cumbia del vampiro Cumbia del vampiro Cumbia del vampiro Los quiere chupar Cumbia del vampiro Cumbia del vampiro Cumbia del vampiro Gracias por ver el video